Acuario, esta semana para ti del 15 al 21 de noviembre del año 2009, tenemos en la salud por ahí descuidos de tu parte con relación a tus cuestiones hormonales, hay por ahí muchos cambios hormonales en tu cuerpo, hay por ahí locuras desenfrenadas debido a esto y hay por ahí también descuidos debido a esto. Hay que tener el valor de sentarse un poquito, de pedir, platicar lo que nos está sucediendo y pedir ayuda profesional en cuanto se necesita o cuando nuestro cuerpo sentimos que no anda bien, hay que tener esa paciencia para con nuestro cuerpo porque por algo nos está pidiendo que le echemos un ojito a nuestro sistema hormonal. En el dinero para ti esta semana, Acuario, tenemos por ahí que tu dinero va a estar en tus manos y va a haber por ahí muchas boquitas que te van a estar diciendo qué hacer con él, dónde invertirlo, cómo moverlo, qué pagar o qué hacer o qué no hacer, está en ti totalmente la decisión de los movimientos que quieras hacer con tu dinero, pues tu dinero son tus bienes y tú sabes para dónde moverte. Sin embargo hay que valorar todo lo que llega a nuestros oídos porque podrían tener razón en ciertas cosas pero no en su totalidad así que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos y con lo que estamos escuchando. En el amor para ti tenemos por ahí discusiones por cuestiones o secretitos que has estado ocultando, que has estado llevando bajo la manga y que creías que eran pues más complicados y sin embargo tu pareja se da cuenta y tus amistades se van a dar cuenta de que pues no era tan como tú lo estabas contando, que son mentirillas, le diremos blancas, pero no dejan de ser mentiras. Lo cual te podría provocar disgustos a tus niveles tanto de ambiente como de amistades y familiares y también de pareja así que hay que tener mucho cuidado con esas mentirillas que disfrazamos de blancas porque podría ocasionarte disgustos.